López Antillana, quien rechaza la posibilidad de que León se sume a una estrategia de mando único en materia de seguridad, dijo que su esquema es únicamente mantener una estrecha coordinación con las autoridades estatales. Adelantó que el objetivo es que el próximo año el municipio cuente con equipo tecnológico compatible con las herramientas del Estado, sobre todo en materia de radiocomunicación y videovigilancia. Dijo López Antillana que el municipio cuenta con la infraestructura, las estrategias y el equipo suficiente para ser autónomo en materia de seguridad y no adherirse a un mando único. Escúchalo usted. El próximo año uno de los proyectos que tenemos es que nuestros equipos de radiocomunicación y de videovigilancia sean perfectamente compatibles para asegurar que haya una estrecha coordinación. Creemos que en el caso particular de León, León tiene la capacidad para poder facilitar esta coordinación y que en el caso del municipio no sería necesario el mando único. En otros municipios en donde no tienen ni la academia, ni la infraestructura, ni el equipamiento pues puede ser una alternativa muy deseable, pero en el caso de León no lo veo conveniente. Gracias.